Es la primera mesa abierta de la Abogacía Joven del año 2023 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Es un evento donde contamos con la participación de 19 de los 20 colegios departamentales y colegas de las comisiones de Abogacía Joven de todos ellos. Maxi, ¿cuál es el sentido de este tipo de reuniones? El sentido es el intercambio de ideas, propuestas y tratamientos sobre las inquietudes de los distintos profesionales, ponerlos al tanto respecto de las iniciativas en las que están avanzando y sobre todas las cosas la participación y la camaradería, diría, entre todos, que se viene llevando adelante hace varios tiempos con el gran esfuerzo y trabajo de la comisión y el apoyo del colegio. Ustedes son todos miembros de comisión de Abogado Joven. Exactamente. ¿Qué se entiende cuando hablamos de Abogado Joven? Es un aspecto bastante grande hablar de Abogado Joven porque se entendería como el abogado que recién empieza, el que abre su estudio, el que tiene el sueño de crecer y también de sentirse integrado, sentirse respaldado por un colegio, entender que tiene las puertas abiertas y que tiene un equipo que está trabajando para todas sus inquietudes y, bueno, acompañarlo en este proceso, que es el de crecimiento y desarrollo profesional. Sí, también acotar que la comisión de Abogado Joven en nuestro colegio comprende a las personas que tienen menos de 7 años de matrícula y menos de 35 años de edad. Después tenemos la comisión de Abogado Novel, que son las personas que recién se reciben y tienen hasta 7 años de matrícula y más de 35 años de edad. Quería hacer esa aclaración también. Bien, sí, tenemos estos requisitos y lo que se busca desde la comisión, nosotros trabajamos arduamente para todos los jóvenes matriculados y matriculadas de Moreno, General Rodríguez, y lo que buscamos justamente es esto, ¿no? Es acompañarlos, que entiendan que el colegio es su segunda casa. Cuando uno recién se inicia en la profesión hay un montón de dudas, surgen un montón de cuestiones que uno no entiende, desde el lado, desde lo impositivo hasta lo técnico-jurídico. La idea es acompañarlos en ese proceso y este tipo de trabajo lo que nos permite es reunirnos con colegas de otros lados de la provincia, compartir las inquietudes también que tenemos y compartir las problemáticas, que muchas veces nos juntan, nos aunan y de esa manera llevarlas a cabo en conjunto para poder sobrellevarlas. Porque muchas veces, digo, lo teórico que aprenden en la universidad no tienen por ahí demasiado basamento en la realidad cotidiana que tiene que ver con el trabajo. Exactamente. Nosotros desde nuestra comisión, mes a mes, estamos continuamente sacando charlas académicas a los efectos de poder ver toda la cuestión práctica y todo lo procedimental de la profesión. Exactamente. De todo lo que es lo profesional para poder acompañarlos desde este aspecto. Sí, por ejemplo, en Colproa se están haciendo las hojas de ruta por diferentes temas. Entonces, como tener la guía para el joven abogado que arranca es, bueno, ¿cómo empiezo una sucesión? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Qué es lo que tengo que cobrar del cliente? ¿Qué no me puede faltar en la demanda? Y los aspectos más prácticos de la profesión que sí, claramente la universidad no te los da. No, y aparte porque evidentemente la profesión de ustedes se va construyendo el día a día también. Exacto. Sí, sí, por supuesto. Por eso también es importante que participemos de estos espacios porque tenemos la actualización permanente de lo que va sucediendo y vamos creando proyectos que después son presentados en la Comisión de Colproa Adultos y ellos la transmiten a la Corte o al organismo necesario para llevarlos a cabo. La Comisión de Abogacía Joven de la Provincia de Buenos Aires se compone por dos delegados de cada colegio departamental y es una comisión asesora de la Comisión de lo que sería Colproa Adultos que son quienes después filtran y ejecutan esos proyectos que nosotros presentamos. Es bueno señalar también que somos un ejemplo como provincia a nivel nacional respecto a la sistematización de la profesión y en cuanto a los avances de notificaciones y muchos aspectos tecnológicos que hoy nos ponen en un pasito adelante para que las otras provincias y distritos puedan ir de alguna manera perfeccionando sus sistemas. Claro, mencioné un tema que me parece que es importante sobre todo desde la mirada del Nobel abogado y del joven abogado que es la tecnología. La evolución. A ver, los abogados con más antigüedad por ahí son más reacios a los temas tecnológicos y teniendo en cuenta que durante la pandemia todo eso se potenció porque era un catalizador que aceleró cualquier tipo de proceso. Bueno, unas palabras que nos dijo recién en la bienvenida del doctor Bebe Basalo que es el presidente de la abogacía de la provincia de Buenos Aires fue que antes los jóvenes aprendíamos de los abogados con más experiencia y ahora muchas veces ellos aprenden de nosotros en cuanto a las cuestiones tecnológicas o de avanzada y bueno, es lindo también que sea una relación recíproca y más de igualdad, no como antes que era claro. Ahora es mucho más de camaradería y bueno, también súper contentos de que nos den el lugar que nos dan como comisión de abogacía joven tanto a nivel local como provincial nos sentimos muy acompañados y contenidos. Porque antes el abogado con mayor actividad casi que estaba en un pedestal. Exactamente. El abogado se retroalimenta es como un... Algo de respeto mutuo y camaradería. Es que tiene que hablar mucho con la gestión que está afectando a Colproba de darle lugar a los jóvenes a opinar, el lugar a los jóvenes a llevar sus problemáticas y a intentar solucionarlas porque la verdad es que nada serviría que nosotros trabajemos un montón y que presentemos y queden en la nada estos proyectos. Y realmente desde Colproba jóvenes notamos eso, que hay mucho lugar. Y en razón de un poco lo que hablaban respecto a la tecnología y demás, en pandemia creo que se notó muchísimo que la provincia de Buenos Aires estaba a la vanguardia porque fue uno de los primeros regionales que pudo comenzar cuando estaba todo cerrado y la justicia también estaba cerrada. Fue una de las primeras provincias que pudimos empezar a sortear causas y a continuar con esos procesos que habían quedado en algún punto suspendidos. Por último, la persona que está viendo esta nota dice, y a mí como cliente, como buscando el acceso a la justicia, ¿cómo me beneficio este tipo de encuentros? ¿En la agilidad? Sí, en la agilidad y además, como lo hacía Micaela recién, en la actualización jurídica constante, en el hecho de generar estos contactos de camaradería. Además nosotros también traemos muchas veces, la Comisión de Jóvenes lo ha hecho, a judiciales, a que vengan a disertar, que eso es muy importante para nosotros porque de esa manera agiliza el proceso judicial. Hay un montón de cosas que se ponen como puestas en común, de requisitos de admisibilidad, cuando tomamos la demanda, cuando presentamos algún tipo de presentación y demás. Entonces eso es como que hace que se agilice el proceso judicial. Es importante señalar que de alguna manera, como usted menciona, en cualquier o en la mayoría de la familia siempre está el abogado amigo, el abogado joven, el sobrino, el primo, que se recibe. Y desde la abogacía joven lo que se busca es acompañar y apuntalar a ese joven para que esté a la altura del abogado que estaba en el pedestal en ese momento. Estamos hablando de la evolución social y en ese sentido es cuando nos ponen un estado de igualdad del conocimiento y el compartimiento de ideas que tiene esta comisión. Claro, creo que sumándome a las palabras de mis compañeros que muy bien lo explicaron, es ponernos también en un pie de igualdad y también darnos prestigio porque somos igual de profesionales que los colegas que trabajan hace muchos años, que obviamente admiramos y respetamos un montón, pero bueno, que esto también demuestra el trabajo que venimos haciendo, la actualización permanente y que nos tienen que tener igual de en cuenta que a los adultos, porque trabajamos codo a codo con ellos.